Chicas, ¿qué pasa este año con Santa? Está como muy relajado No sé qué pasó, deberíamos llamarla Sí, vamos a llamarla Jo, 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 hola chicas Santa, ¿qué pasó? Vas a llegar tarde con los regalos Tranquilas, está todo fríamente calculado Lo sabía, con mi vera llego a todas partes Y tú, ya tienes la tuya En Navidad, todos queremos una vera ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!